Una de estas personas vendidas, que han hecho negocio del sufrimiento del pueblo cubano, que están pidiendo más y más sanciones, en este caso, bueno, entre Europa, él vive entre Madrid y Miami, es el famoso Yotuel, ¿no? Claro, sí. Y recordemos que hace unos días, hace, bueno, hace más de 10 días, se celebraba el primero de mayo en Cuba, y entonces, Cuba no es Miami, este espacio informativo, pues bueno, a veces humorístico, a veces sarcástico, en contra de toda esta gente, nos dice. Nosotros aquí estamos recordando cuando hace dos años, el sin voz de Yotuel nos sugería que era nuestro último primero de mayo. Se sumó al Willy Chirino con su ya viene llegando de 1990, 1990, y nos dice, y bueno, y él publica aquí ese tuit o post en Facebook de Yotuel, de hace dos años, que dice, disfruten de su último primero de mayo. Yotuel, han pasado ya dos años. Willy Chirino, 1990, que sacaste aquel de ya viene llegando. Bueno, pues a pesar del inmenso dolor de tantísima gente, los sacrificios, las penurias económicas, se sigue celebrando los primeros de mayo de manera multitudinaria. No hay gasolina, se hacen concentraciones más pequeñas, pero siguen saliendo millones de personas. Pero en este primero de mayo, el pasado primero de mayo, ya nos fueron en muchos sitios, no en concentraciones pequeñas. La Habana fue pueblo consciente, alegre, que salió a la calle a divertirse y también a apoyar su revolución. Apoyar la... Pues mira, te voy a leer lo que dice Lucio Enríquez. Lucio Enríquez es uno de estos elementos que van siempre a provocar... Es revolucionario. Sí, sí, es tan revolucionario que fue al juicio en el que a mí me querían meter seis años de cárcel, a apoyar que me metieran seis años de cárcel. Ahí estaba este individuo, es uno de los dos, con Habana de la Torre. Ya había... Un personaje. Bueno, vista aérea de las personas que asistieron en la Habana al desfile. Oye, para empezar, ya no lo hacen en la Plaza de la Involución porque saben que se notaría mucho la falta de gente. Bueno, creo que ya explicaron clarísimamente que no había gasolina y que no iban a... Bueno, porque hay que decir, los desfiles en la Plaza de la Revolución que pueden agrupar hasta un millón de personas, etcétera, implican muchísimos autocares desde toda La Habana, incluso parte de las provincias limítrofes, no hay posibilidad de hacerlo. Y se tomó una decisión que es correcta. Ahorro de combustible y se hizo una concentración más pequeña. Estuve haciendo un cálculo. Mira los cálculos del tipo este. Aproximadamente que allí pude haber unas 9.000 personas. Llevándolo bien en una ciudad de 2 millones de gente, un fracaso total. Cada día el pueblo cubano les cree menos. Pero una cosa. No decían estos mismos, habría que empezar a rescatar todos los mensajes mononeuronales de todos estos de otros años. No decían que iban obligados. Pues si iban obligados podían haber llevado a más gente, ¿no? Esa es la narrativa. Esa es la narrativa. No, que van obligados. Pero qué sinvergüenzas son. Qué bajos son. Qué catadura moral más rastrera tienen. Porque, vaya, seguir mintiendo así, ya no solo es que mentís a sí mismos, sino es desconocer la voluntad, los sentimientos de una mayoría del pueblo que lo expresa, además, lo dice. Además, aún en estas dificultades, la manifestación, sobre todo en La Habana... 250.000 personas en La Habana... Es un número que hay que tener en cuenta, ¿no? Y gente que... Es una fiesta. Ahí no es... Si se compara los primeros de mayo en Cuba con los primeros de mayo en todos los países, incluso el llamado primer mundo, el país desarrollado, democrático, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. Es una fiesta de pueblo y va consciente. Y lo digo yo que he estado en varias ocasiones el primero de mayo. No, no. Es una fiesta. Es una fiesta. Es tremendo aquello. Y la gente se diviente. La gente apoya su revolución porque es el protagonista de una obra única. Que es lo que duele. Le duele a esta gente. A los imperialistas, a los asalariados imperialistas, y a los lacayos imperialistas. Entonces, si él dice eso y ve las imágenes y lo han puesto por televisión, es emotivo ver cómo la gente, a pesar de las dificultades, salen a la calle a decir viva Fidel y apoya su revolución. Y que venga este tipejo a decir que no es mi persona. Pero qué cara de cemento tiene eso. De hormigón armado tiene la cara. Porque eso no se le ocurre a nadie porque además están las imágenes ahí. Es un idiota. Recomendamos leer sobre las sensaciones en el último primero de mayo en Santiago de Cuba. El artículo golpe a golpe de Miguel Ángel Santos Género. Él es un columnista de Cuba Información. Es un ciudadano andaluz que reside en Cuba desde hace unos cuantos años. Hay que decir que fue secretario general de FACUA, esta asociación de consumidores española, hasta el año 2007. Y luego trabajó en relaciones internacionales de comisiones obreras en Sevilla, en Andalucía. Y dice cosas como la siguiente. Sí, el pueblo cubano salió masivamente a las calles a lo largo y ancho del país. Se refiere a que... Decían, no, que la gente va a salir a la calle en contra del gobierno. Sí, salió a las calles el 1 de mayo. Pero lo hizo no para satisfacer los deseos de quienes tratan de hacer descarrilar la revolución, sino justamente para lo contrario. Defender el socialismo, soberanía e independencia. Cuatro millones de personas salieron, cada uno con sus razones, a veces con contradicciones, fruto de las dificultades del momento, pero extraordinariamente unidos en defensa de la patria y las esencias de su revolución. A pesar de las habituales mentiras de los odiadores, he podido apreciar cómo a ritmo de conga, llenos de alegría, el pueblo cubano desbordó ciudades, municipios, millones de banderas, fotos de históricos dirigentes y héroes caídos y que nunca serán olvidados. Jamás, jamás. No podrá ser olvidado grandes hombres y mujeres de la historia de Cuba, de la revolución cubana, que hicieron posible, con su esfuerzo, con su sacrificio, con su sangre incluso, llegar a un victorioso 1 de enero de 1959 para construir algo nuevo, diferente y quitar por siempre y para siempre la bota del imperialismo yanqui contra, sobre el pueblo de Cuba. Se acabó. Y entonces eso duele. Y el dolor está expresado en todas estas infamias, en todos estos ataques, toda esta guerra, toda esta guerra de una potencia imperialista contra un pequeño país del Caribe, o del mal llamado Tercebo. Vergüenza debieran darle. Cobardes. Bueno, despedimos nuestro programa con un mensaje en redes sociales de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de Cuba, uno de los cinco héroes y es el primer secretario de los comités de Defensa de la Revolución de los CDR. Vamos, odiadores, estamos esperando el titular. Régimen obliga a los cubanos a bailar casino. Con unas imágenes de miles de personas en Cuba batiendo el récord nacional e internacional. Bueno, están ahora camino del récord Guinness, están preparando el récord Guinness de bailadores de casino. Y después dicen el hambre que está pasando el pueblo cuano, qué hambre, la miseria. Ahí están divirtiéndose en una rueda de casino gigante. Gigantesca, gigantesca. Bueno, ahí me gustaría estar a mí intentando, bueno, bailar con lo poquito que sé. Pero hay que tener cierto un nivel de alimentación para ver. Para poder estar en una rueda de casino, que eso es exigente, no es bobería. Una rueda de casino de esa magnitud es exigente. Y no puede ser, un desnutrido no puede estar ahí. Bueno, pues con esta imagen refrescante desde el malecón de La Habana y ya digo, como decía Lázaro, camino del récord Guinness de bailadores y bailadoras de casino en Cuba de los baile, uno de los bailes tradicionales de Cuba procedente del son. Bueno, pues despedimos nuestro programa y dando nuestro nuestro apoyo absoluto al pueblo palestino que está sufriendo tanto este holocausto, apoyando al pueblo cubano que está sufriendo también un intento de genocidio por parte de quienes se empeñan en trazar la arquitectura de este mundo de acuerdo a sus intereses mezquinos. No, mejor no se puede decir, José, es así y es lo que debiera, lo que debiera, no, es lo que tratamos de hacer llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que la conciencia sea un activador multiplicador de verdades que son silenciadas por los grandes medios de manipulación y desinformación vacía. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.